Hola, el tema sobre el que vamos a trabajar hoy es el tratamiento de datos personales. Esta sesión vamos a dividirla en las siguientes partes. Introducción, definición, normativa e ideas clave. ¿Empezamos? Tradicionalmente, la protección de datos se relacionaba con la existencia de ficheros donde se almacenaban cientos de datos, pero ahora esto ya no es así. La normativa actual sobre protección de datos se extiende a cualquier operación que hagamos con ellos. Así que, a partir de aquí, vamos a elaborar una definición de qué se considera tratamiento de datos personales. ¿Qué es un tratamiento de datos personales? Según el RGPD, es cualquier operación que se realiza sobre datos personales, sea de manera automática o no. Vamos a ver en qué situaciones hablamos de tratamiento de datos, ilustrándolas con ejemplos. Los datos que recogemos, aunque después no los guardemos, suponen un tratamiento, como en el caso de impresos, formularios web, aplicaciones, correos electrónicos, información recogida mediante atención telefónica o personal. Registro. Cuando guardamos un dato que hemos recogido anteriormente, lo estamos registrando y también es un tratamiento. Por ejemplo, una cámara de videovigilancia activa que está grabando las imágenes. Organización y estructuración de la información. Esto se produce cuando clasificamos los datos y creamos perfiles personales con ellos. Conservación. Cuando guardamos datos en cualquier soporte. Adaptación o modificación. Cuando cambiamos un teléfono o un domicilio. Extracción o consulta. Al buscar información en bases de datos o plataformas, también estamos tratando datos. Utilización. A la hora de enviar un correo electrónico o imprimir un documento que contenga datos personales. Comunicación, difusión o habilitación de acceso. Esto sucede cuando subimos, pongamos por caso, fotos de una persona en una web. Cuando nos intercambiamos información o cuando damos permisos a alguien para acceder a una base de datos. Cotejo o interconexión. Si hablamos con otras administraciones para acceder a un dato o verificarlo, también estamos tratando datos. Supresión o destrucción. Acciones como deshacerse de CDs, DVDs o expedientes en papel también se consideran tratamiento de datos. Visto lo anterior, queda claro que tratamos constantemente con datos de una manera u otra y que cualquier operación que hagamos con ellos es un tratamiento de datos. Acabamos de repasar qué se considera tratamiento de datos. Ahora la pregunta es, ¿a qué personas o entidades les afectan las obligaciones de la normativa de protección de datos? A aquellas que tratan datos personales y se encuentran en la Unión Europea. Y a aquellas otras que, sin estar en la Unión Europea, tratan datos de personas que sí se encuentran en la Unión. Esto sucede, por ejemplo, en la venta online. ¿Y cuándo no se aplica? No se aplica en actividades exclusivamente personales o domésticas, cuando las autoridades los necesitan para investigaciones policiales y judiciales, si son datos sobre materia clasificada o de personas fallecidas y otros tratamientos del Estado relacionados con la Política Exterior de Seguridad Común y Seguridad Nacional. Es importante entender que toda organización debe conocer qué tratamientos de datos personales realiza bajo su responsabilidad y mantener un inventario de dichos tratamientos que se denomina Registro de Actividades de Tratamiento. Para terminar, vamos a repasar todo lo aprendido. Un tratamiento es cualquier operación que se haga sobre datos personales. Con carácter general, se debe aplicar la normativa de protección de datos a los tratamientos realizados en la Unión Europea y a los realizados fuera que afecten a personas ubicadas en la Unión. Las organizaciones deben conocer y tener un inventario de los tratamientos de datos que realizan. Esperamos que la información que te hemos facilitado haya quedado clara y puedas aplicarla en el día a día. Muchas gracias. Y recuerda, detrás de un dato hay una persona como tú.